Estamos aquí en el Sucfest, con la recepción, flyers, mira quién hay aquí. Say hello to Barcelona. Hello, nice leggings, thank you, very good things here. The teacher's room, there are teachers here, no? Hey, Marcelino, Evelyn, say hello to Barcelona. Hello to Barcelona, a little bit. Ay, esta noche, show, show, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver las clases que están pasando ahora. Aquí vemos Jubal, lindo particular, muy legal. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Sí, perfecto. Vamos a ver quién hace clase aquí. ¿Qué tal? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Qu squid? Yuk. Yuk, halt aus. Jo, mantle. Bad aus. 7, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 1 Oh, Jess, I'm the mask on, Julie Say hello to Barcelona, please We're going to be in Barcelona, end of April Yay! Come on, come on! Let's have a steal! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! That's a little bit ay chavito voy a hacer placer ahora chao chao